bonito día familia en facebook en youtube internet y en tic toc en todas las redes sociales gracias por su apoyo incondicional tengo una noticia todos los seguidores de doma viene guayeteo pero ya eso se está cocinando dios me lo siga bendiciendo y tengo un preview del sencillo espero que le guste auspiciado para la página de tracy barbett porque el mío que le dejo el preview a mí me dijeron que te gusta y y el pincel no llegaré los más sueltos con otro invento no quiero agraer la nota que tengo bien chico del icono lo mantengo ok lo dejamos veo la noche está con un revoleos era precaución No ando con el pateo Pocillo en el pateo Andamos bien guillados de a toa Vamonos al play, nadie que nos podamos romper El rey, el play, a la mupi guante Sencilla, pagamos a la milla Si no me controlo es que... La gata pide el guayeteo Llegan los gata y coge el maleanteo Toma, fuma, fuma, fuma el teo Hay que ser tirado, dejamos feo La gata pide el guayeteo Llegan los gata y coge el maleanteo Toma, 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 fuma, 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 fuma Hay que ser tirado, dejamos feo Fumeteo, guayeteo, bellaqueo A cancha completa, preseo Cuatro, ocho, una calza y siento que me mareo Cuerpo, cuerpo en la disco como si fuéramos feo Le dijeron que te gusta el guayeteo Una loca No le demana que pase el flota ¡Cállate! Familia, espero que les gustara el cantito Del sencillo que va a salir ya pronto Que se está cocinando algo Esperemos que venga con un videito Y gracias por reportarte siempre En la página Tracy Barber Porque el music, el túnel musical Estamos a ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!